con nombre, medio y país desde donde escriben. Además, para aquellos que quieran hacer una pregunta a Javier Debas o a cualquiera de los presidentes que están hoy con nosotros, os pedimos que escribáis un mensaje privado al usuario Questions. Si quieres dar una pregunta, escribáis un mensaje privado al usuario Questions, indicando nombre, medio, país y la pregunta que vais a hacer. Os iremos dando paso a uno, tantas preguntas como sea posible. Tenemos una hora para esta rueda de prensa. Mientras os pedimos que estéis con la cámara y el micrófono apagados hasta que os avise de que ha llegado vuestro momento de preguntar. Al terminar de la rueda de prensa, enviaremos un vídeo con todo el contenido que vais a ver para que podáis hacer uso de él en vuestros medios de comunicación. Bueno, como os decía, hoy estamos aquí para analizar la actualidad del fútbol europeo, que como sabéis, en los últimos días ha pasado mucho. Y para hablarnos en profundidad con este tema, de este tema, perdón, tenemos aquí con nosotros Javier Debas, presidente de la Liga. Hola, Javier. ¿Qué tal? José Castro, presidente del Sevilla Fútbol Club. Buenas tardes, José. Ángel Arro. Buenas tardes. Perdona. Ángel Arro, presidente del Real Betis Balompié. Hola, Ángel. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Kiko. Hola. Anil Murthy, presidente del Valencia Fútbol Club. Hola, Anil. Hola, Anil. Hola, buenas tardes. Y Fernando Hoy, presidente del Real Betis Balompié. Club de fútbol. Bienvenido, Fernando. Buenas tardes. Voy a pediros a cada uno de vosotros que hagáis un análisis breve de la situación, que nos deis el punto de vista de los clubes de la Liga, para poder entender mejor la situación y cuál es vuestra postura. Entonces, Javier, voy a empezar contigo. Bueno, buenas tardes a todos y rápidamente vamos a hacer una valoración de lo que ha ocurrido. Yo creo que después de, no sé, 20 años o 25 años de amenaza siempre de una Superliga, que si os recordáis todos empezó con el G14 hace muchísimos años, y que dio lugar incluso al nacimiento de la ECA dentro de la UEFA, y que siempre ha estado esa amenaza de crear una competición fuera del entorno de lo que podríamos decir las organizaciones del fútbol, en este caso de la UEFA. Ahora, pues bueno, por fin esa amenaza ha llegado un momento real que ha ocurrido y en 48 horas se ha desvanecido, no voy a decir que toda, pero una zona importante. O sea que 20 años o 25 de espera para la conformación de una Superliga, de esa amenaza se ha hecho real, pero también se han hecho real las consecuencias finales, que se está disolviendo con un azucarillo, no digo que totalmente esté disuelto, pero está muy avanzado. Es la primera valoración que hago, en el aspecto positivo, en mi opinión, creo que por un tiempo largo, la amenaza, ese activo que tenían algunos clubes grandes de Europa, pues ya no va a existir, porque ya hemos visto cuál es la respuesta que se está teniendo en muchísimos países de Europa, ¿no? Me costará entender que en Inglaterra, por ejemplo, los grandes clubes ingleses quieran hacer otra en breve tiempo, ¿no? Porque la respuesta tanto del ámbito de aficionados como de la política ha sido tremenda, ¿no? Igual que en otros países, como podría decir Italia o Francia, aunque no han estado sus clubes por parte del presidente Macron, ¿no? Por lo tanto, creo que esa amenaza, lo positivo es que eso, pues, va a estar mucho tiempo y hemos terminado con ella, ¿no? Pues lo negativo es cómo se hacen las cosas, ¿no? Y el mensaje que se ha dado de estos clubes, ¿no? No se nos puede decir que, primero, que nos vienen a salvar de la ruina cuando no es cierto el planteamiento que se está haciendo, ¿no? Dos, lo que no se nos puede decir tampoco es que la competición no daña a las ligas nacionales, porque es un dato objetivo que en las ligas nacionales salimos muy dañadas, cuanto menos en el aspecto económico y luego en el tema de la meritocracia, ¿no? ¿Qué es esto de acceder a las competiciones europeas, que es una forma de la tradición del fútbol europeo de 50 años, sin competir tus 38 partidos? Hay que competirlos y disputarlos para hacerte los puntos necesarios, ¿no? ¿Qué es esto, no? Y luego se habla mucho, pero yo destacaría una cuestión, que si tan bueno fuese para el fútbol, como se nos ha intentado vender por el presidente de esta asociación, que es el presidente Real Madrid, que era muy bueno para el fútbol, que venían a ayudarnos a todos, no lo hubieran hecho clandestinamente, ¿no? Se hubiese hecho público, por lo menos en nuestra liga española, ¿no? Todo este tiempo, si lo han tenido que hacer a escondidas, uno cuando hace cosas a escondidas, es porque está haciendo algo que no es bueno, ¿no? Y es evidente que muchos de esos clubes sabían perfectamente que era un tema que no era bueno para las ligas nacionales, y en este caso que no era bueno para la liga, ¿no? Hasta aquí dejo la introducción inicial. Muchas gracias, Javier. Voy a dar paso a José Castro, presidente de Sevilla Fútbol Club. Por favor. Hola, buenas tardes a todos. A ver, yo creo que el fútbol es de todos, sobre todo de los aficionados, que lo amamos, ¿no? Y que llega a todos los rincones del planeta, y todos tienen, todos los equipos, pues tienen la oportunidad de mejorar y así debe seguir. No podemos destruir las rivalidades ni la pasión de los aficionados por sus colores cada uno. El Sevilla lleva a gala su sevillanía y estamos orgullosos de llevar el nombre de nuestra ciudad por toda Europa, algo que llevamos haciendo en el siglo XXI de manera constante. Nuestro buen hacer para la ciudad, somos embajadores de Sevilla en Europa y queremos seguir siéndolo. Nuestro lema, nunca te rinda, no encaja con una competición cerrada en la que nos tengan que invitar. El poderoso Sevilla de hoy se ha ganado su prestigio en el campo gracias a su buena gestión deportiva y económica. Y entendemos que así debe seguir. Muchas gracias. Voy a dar paso ahora a Ángel Arro, presidente de Obletis. Ángel. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, nosotros desde Real Betibalompié, como club integrante de la liga, no estamos de acuerdo con esta Superliga por dos aspectos fundamentales. No estamos de acuerdo en el fondo ni en la forma. En el fondo, pues porque se habla de una liga donde la meritocracia desaparece en gran parte. Una serie de clubes eligen, aparte de ello, quiénes son los que pueden integrar esa liga. No estamos de acuerdo tampoco en la forma, porque se debería haber planteado en el seno de todos los actores que participamos en este ecosistema que es el fútbol. Pero fundamentalmente se deja al margen en este planteamiento a los principales actores, que son los aficionados. Siempre hablamos de aficionados y nos olvidamos que con este tipo de liga mermamos el sueño de cualquier aficionado, de un club como es el Betis, de que en un momento determinado podamos ir a competiciones europeas. O sea, ese sueño es lo bonito del fútbol, ese sueño es la magia del fútbol y con competiciones como esta se ven afectados y, por tanto, estamos totalmente en contra. Muchas gracias, Kiko. Te paso la palabra a ti. Vamos a… Bueno, en representación de la amplia deportiva de nuestra afición, yo más ampliaría en tres aspectos lo que están diciendo mis compañeros. que esta competición genera y destruye un modelo de negocio muy definido, un modelo de negocio que por todos es conocido y que es un modelo de éxito a nivel mundial, que genera una preocupación máxima entre todos los que formamos parte de esta competición, de esta liga, que destruye el principio de solidaridad, que, lógicamente, nuestra línea de flotación, en donde carga, que son nuestros ingresos, pues se verían muy, muy, muy mermados y, por tanto, ante esa situación que puede generar una inestabilidad en nuestras sociedades, pues es imposible de compartir y, por eso, frontalmente, rechazamos este proyecto. Y hay algo, para terminar, que para mí es fundamental, que es el derecho a soñar, el derecho a soñar por nuestros aficionados a poder competir en esas grandes competiciones que muchos vemos por la televisión. Y ese derecho a soñar es lo que nos enriquece, lo que nos da fuerza y lo que nos lleva a luchar cada día. La afición de Levante tiene derecho a soñar, ¿por qué no estar en una competición europea y competir en los grandes estadios, contra los grandes clubes? Y eso, y eso, con este modelo que se presenta y se defiende, pues es inviable, imposible para nosotros y, por tanto, no podemos más que rechazar ese planteamiento. Muchas gracias. Nos quedamos en Valencia. Muchas gracias a Neil. ¿Cuál es vuestra valoración de todo esto? Hola, buenas tardes a todos. Nos queremos agradecer a la Liga y a Javi Tebas por defender los intereses del fútbol español y europeo en general. Como he expresado en diferentes comunicados y entrevistas en los últimos días, desde el Valencia Club de Fútbol nos oponemos a esta idea de la Superliga Europea. Esperamos que aquellos que todavía no han entrado en razón reconsideren su posición. Esta propuesta ha hecho daño al fútbol y ahora debemos centrarnos en recuperarnos de esto juntos y de forma responsable. Cualquier mejora en las competiciones del fútbol europeo debe seguir el formato actual de toma de decisiones colectivas por el bien de todos los clubes y sus aficionados. Gracias. Muchísimas gracias a Neil. Ahora, Fernando, en Villarreal, ¿qué quieres añadir? ¿Te gustaría añadir algo? Pues desde Villarreal, yo quiero decir que hace 24 años, cuando yo empecé con este proyecto, luego soy el presidente más antiguo de la primera división, no creo que sea el más mayor, pero sí que soy el más antiguo como tal. Cuando yo empecé este proyecto, yo siempre pensé en que podía llegar a lo más alto, no ponerme ningún techo, sino llegar, soñar con lo que teníamos, que es lo que tiene bonito el fútbol para todos los aficionados, soñar con lo que puede llegar. El Villarreal ha llegado tres años a jugar la Champions League y es un sueño que ha quedado para siempre con todos los aficionados de Villarreal. Coartar eso, limitar esa ilusión de totum poble, como dice nuestro himno, pues yo creo que no es bueno. Yo creo que hay que ganárselo deportivamente en el campo, lucharlo por ellos, y si un año te sale mejor, otro año te puede salir, pero no podemos coartar el poder llegar a todas las aficiones en general el que puedan soñar con Seragut, por tanto, y es el Sevilla, es el Levante, es el Villarreal, todos queremos jugarlo más. Nadie nos puede, no nos debe de poner nadie, es que no puede llegar más tarde. Ese era nuestro inicio desde hace 24 años. Yo creo que este proyecto nos coartaría el poder llegar a esa situación y estamos en totalmente desacuerdo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. No sé si, Javier, quieres añadir algo más o algunos precedentes antes que pasamos a turno de preguntas. No, yo creo que ha habido mucha sobreinformación estos días, ¿no? Ha habido sobreinformación y una catarata de hechos que, bueno, yo creo que será objeto de comentarios en las respuestas que hagamos a las preguntas. Perfecto, entonces, vamos a pasar a turno de preguntas. Os recuerdo que debéis enviar vuestra pregunta por mensaje privado en el Zoom al usuario Questions, indicando vuestro nombre medio país y pregunta que quieres hacer, por favor. A ver, vamos a empezar. Fernando Palomo, de ESPN. Fernando, ¿estás allí? Abre tu cámara y tu micro, por favor, y danos tu pregunta. Fernando Palomo. Aquí estoy. La pregunta es para el señor Tebas. Don Javier, un gusto saludarle. Esto ya ha pasado antes, y lo reconocía usted, pasó a finales de los 90, no ha pasado igual con la voracidad con la que ahora podríamos discutir sobre la razón por qué esto se ha esparcido tan rápido y se ha caído tan pronto también, pero ha pasado antes. ¿Qué puede hacer el fútbol europeo para conseguir el equilibrio en ingresos que reclaman estos 12 clubes y que complazca a todas las partes? Y lo siguiente es, teme que el discurso inicial y las reacciones, incluso su reacción impida que arranque un diálogo sensato y congruente. Gracias. Empezando primero, que ya había pasado, pero no había pasado como ahora, que realmente se constituye jurídicamente, al parecer, una superliga en una compañía mercantil, que pongan el mutuo, en una compañía mercantil. Yo creo que la petición de más ingresos para estos clubes es que yo creo que hay otro problema que genera este mundo de lo que pida más ingresos. Yo creo que el gran problema no es que si das más ingresos a estos clubes, pues los jugadores en vez de seis Ferrari van a tener siete. Yo creo que en fútbol también tenemos que estar para repartir riqueza entre el resto y ser solidarios entre el resto del fútbol mundial. Yo creo que aquí el problema del fútbol hoy, a lo mejor es más un tema de control de gastos en este nivel de clubes que de ingresos, porque el mercado lo inflacionan de salarios cuando no debería estar tan inflacionado. Yo, de verdad, no creo que sea un tema de satisfacer más ingresos y desde luego mi posición será siempre muy clara en este aspecto. Ya no estamos ante un problema de más ingresos. Yo creo que el problema será estos clubes que se racionalicen los gastos y habrá que la riqueza repartir ante más clubes o más países, porque si no estamos llegando a un absurdo en todo este mundo del fútbol. En cuanto al diálogo, vamos a ver, si diálogo ha habido hasta el viernes. El viernes pasado, tendré que recordar, se celebró un board de la ECA, donde estaban todos estos clubes y todos estos clubes que están en ese board de la ECA votaron a favor de la reforma que propondría la UEFA de Champions. Pero es que aún hay más, es que el día sí, después de ese board había un comité de UEFA de competición que es necesario para que el comité ejecutivo de UEFA pueda aprobar la reforma de Champions. También lo aprobaron muchos de los clubes que han estado en la Superliga. Y estos mismos clubes, liderados por Añeli, entre otros, y también por Florentino Pérez, porque ahí estaba Pedro López, habían votado la reforma de Champions el viernes. Y de pronto, salen el domingo por la noche con la nota de la Champions. dialogar, dialogar, no. Si dialogar es dar lo que piden, no. Dialogar será que vuelvan a las instituciones que para eso están y de ese entorno se hablará. Pero es que ya se ha hablado de la reforma de Champions, no hay que cambiar nada, ya había un acuerdo. O sea, lo que pasa es que algunos clubes, que me consta que no a todos de los 12, no les gustaba el acuerdo con UEFA y han ido a reventar el sistema. Han ido a reventar el sistema, nada más. Gracias. Vamos con Isaac Fauto del Copa aquí en España. Isaac. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pregunta para el presidente de la Liga, para Javier Tebas. Javier, ¿qué te parecen las declaraciones de Alexander Zefering, el presidente de la UEFA, que ayer en una televisión en Eslovenia dijo que se habían planteado incluso expulsar al Real Madrid de la competición de la Champions y que no descartan tomar medidas en un futuro? ¿Teme el presidente de la Liga que algunos de sus afiliados Barça, Madrid o Atlético de Madrid puedan sufrir alguna sanción por parte de la UEFA? Gracias. Vamos a ver, yo creo que los procedimientos sancionadores son los que son en la UEFA. Yo creo que Alexander Zefering se refería a que había una posibilidad mínima. Parece que los periodistas nos olvidamos de lo que ha dicho, que es, por no decir que era prácticamente imposible, en esta competición tomar ningún tipo de medida disciplinaria. Pero yo creo que luego se refería a un tema muy interesante, la participación en la competición de la UEFA tendré que recordar que es voluntaria. En las competencias europeas hay que firmar un documento de adhesión para que quiera competir ahí. Pues vamos a ver si el Real Madrid o el FC Barcelona firman ese documento para la temporada que viene, ¿no? Es lo que habrá que determinar si quieren competir en esa competición o no quieren competir en las condiciones que establece el organizador de la UEFA, no las que ellos quieren, lógicamente, ¿no? Ahí es donde yo creo que además, si no me equivoco, eso se hace durante el mes de mayo, o sea que no queda mucho tiempo, ¿no?, para que eso ocurra, ¿no? Yo creo que a eso se refería el presidente Cefedin, ¿no? Gracias. Vamos a Francia, a Tom Alnac de la agencia Agence France Press. Tom, ¿estás por aquí? Hola, ¿me escuchas? Sí. Pues, ¿qué sanciones de la UEFA o de las ligas nacionales, ¿qué sanciones crees que debería ser para los 12 clubes? No he entendido bien, es que se ha cortado un poco. ¿Si la repites? Creo que la pregunta es ¿cuáles tipos de sanciones quizás se están considerando aquí? No, vamos a ver, no corramos con el tema de las sanciones, aquí todo el mundo ya quiere sancionar y cortar las cabezas, tendrán que tener su procedimiento, lo que es evidente que se ha hecho una acción que es muy peligrosa para el fútbol, vamos a ver, al final nos ha consumado, vamos a ver cómo termina toda esta situación, lo que es evidente que si se sigue trabajando y siguen montando, pues, evidentemente, las instituciones tendremos que defendernos y plantearnos cómo hacerlo. Yo no hablo de temas sancionadores, yo hablo de, pues bueno, de otro tipo de acuerdos que podamos tomar los clubes, vamos a esperar, no corramos tanto con el tema sancionador, yo creo que lo más importante es lo que ha ocurrido ya, estos clubes han sido sancionados por sus aficionados, sobre todo los ingleses directamente y los demás clubes que no han tenido tanto han sido sancionados por, entre comillas, el desprecio del fútbol europeo y de la política europea. Bastante sanción tienen algunos de los dirigentes de esos clubes cuando presidentes importantísimos, Boris Johnson, Draghi, Macron, el presidente de Portugal, todos se han manifestado inequívocamente y claramente en contra de esta competición. Yo creo que desde luego una sanción reputacional la tienen. vamos a Estela Santos de la expansión aquí también en España. Estela. Hola, ¿se me oye? Sí. Hola, una pregunta para Javier Tebas, presidente de la Liga. Muy buenas tardes. Florentino Pérez ha dicho que la Superliga no está muerta, que varios ejecutivos del club fundador están trabajando para una reforma que ven necesaria para apagar la crisis del COVID, que la reforma de la Champions no es comprensible, que llega demasiado tarde, la puerta acaba de decir que es una necesidad. En este escenario de mensajes en el que se trabaja en un nuevo plan, ¿cuál espera el señor Tebas que sea el próximo movimiento de la Superliga? Gracias. Bueno, yo no sé si es la bisuperliga, no sé si quedan dos o tres superligas, ¿no? Lo que, vamos a ver, yo creo que el señor Pérez o Florentino Pérez y la puerta se ha dicho no están haciendo una reflexión real, porque hay una reflexión muy clara, es que los seis clubes ingleses jamás van a estar en ese tipo de competición. Los equipos alemanes jamás van a estar en ese tipo de competición. No se puede crear lo que ellos querían crear sin esos países, ellos lo tienen que tener muy claro. No es el camino que están planteando las estructuras de la UEFA, que evidentemente hay que hablar y reformar de cuestiones y para eso es una de mis funciones en el ESCO de UEFA que ha sido entrar para, por lo menos ya conocéis mis opiniones de muchos aspectos, no se hace haciendo lo que se ha hecho y ahora intentando presionar. Yo creo que la Superliga tal como la han concebido está muerta. Una Superliga sin los equipos ingleses y los equipos alemanes, sin los equipos franceses, ya es un torneo bi-nación si llega a estar, pero en Italia se están borrando también. Está muerta, que sean realistas, el tocar la puerta ahora de una negociación ya lo he explicado antes, me parece hasta cínico, diría. Muchas gracias. Ahora pasamos palabra creo a Taripaña del New York Times en los Estados Unidos o vamos primero con el señor Chao Shijuan de T-Transport en China. Chao, te veo. Chao. Toca a ti. Hola señor, ¿me oyes? Sí, escuchamos. Hola, ok, pues, hola señor Javier Debas, muy buenas tardes, soy periodista de T-Transport China. Mi pregunta es como lo siguiente, el director deportivo de la T-Transport, Fabio Paratic, dijo en una entrevista que la Superliga era la ocasión única para ayudar al fútbol y el señor Frondino Pérez también ha hecho un comentario parecido el día anterior. ¿Cómo es su opinión sobre estos comentarios? Si la Superliga Europea no es una buena idea, ¿cómo es la manera viable para que el fútbol supere esta crisis financiera? Muchas gracias. Bueno, mi valoración de los que dicen que esta Superliga era para ayudar al fútbol, o mienten o se equivocan. No, que cada uno valore lo que hace cada uno de los dos que lo han dicho. Frondino Pérez miente porque no puede ayudar al fútbol, al revés, destruye el fútbol en base a las Ligas Nacionales o está equivocado. Me sorprende que el señor Florentino Pérez siendo un empresario de este nivel pueda estar equivocado, pero bueno, que cada uno valore lo que considera que está haciendo Florentino Pérez. ¿Cómo podemos salir de esta crisis? Vamos a ver, el fútbol europeo y en concreto el español que es el que más conozco no se va a arruinar en el 2024 como dice el señor Pérez. No es verdad lo que dice Florentino Pérez. El fútbol español ha tomado en esta época de crisis las medidas que tenía que tomar para salir dentro de una situación complicada lo más fuerte posible. Y el fútbol español tiene vida para muchos años, no hay que tomar nada excepcional. Tendremos que seguir con nuestras normas de control económico, tendremos que seguir trabajando para ir creciendo en nuestro valor de los derechos audiovisuales, pero no hay que hacer ninguna medida excepcional. Tendré que recordar que el fútbol español no ha pedido ninguna ayuda al gobierno español durante este periodo de la crisis. Tendré que recordar que el fútbol español ha pagado religiosamente todos sus impuestos durante este periodo del COVID. Tendré que recordar que los jugadores del fútbol español han cobrado sus deudas, se han renegociado, pero no hay ningún impago respecto a las deudas. No hay una catástrofe que parecía que nos anunciaba Florentino Pérez que venía a ayudarnos a salvarnos a todos. No es verdad. No es verdad. Ahora, entonces, Tariq Pañez del New York Times de Estados Unidos. Entonces, estás en Londres, pero tu medio en Estados Unidos. Tariq. Sí, gracias. Hola, Javier. Hola, chicos. Javier, dijiste, correctamente, creo que esto es un problema de control de coste, no un problema de revenu. ¿Puedo preguntarte cómo Paris Saint-Germain, por ejemplo, es financiado por el Estado de Qatar? Y es una de las razones por la que hemos tenido estas tendencias inflacionarias. Es por la que estos clubes han estado pagando para mantener a la paz. Pero, como resultado, de lo que ha ocurrido hace dos días, el Paris Saint-Germain ahora está en una posición más fuerte que nunca antes y ahora se ve como un héroe para el fútbol europeo y ahora es ya el presidente que está ahí, el Lázaro al-Calif. Usted ha hablado sobre estas personas antes. No puedo conjugar todas estas dos cosas. Y la segunda pregunta, ¿me puede decir qué cree cuál es el papel del señor Infantino? ¿Cuál es su papel el señor WZO? ¿Cuál es su papel ahora? Creo que vamos a empezar con esta segunda pregunta y después si puedes repetir tu primera porque hemos escuchado solo parte de esto. Entonces, Javier. Bueno, el papel de Infantino en esto a mí lo vengo diciendo me preocupa. El discurso que dio el otro día en la asamblea de la UEFA fue muy contundente pero los hechos que tengo conocimiento que practica la FIFA con Infantino y alguno de sus personas cercanos respecto a la Superliga y otro tipo de competiciones respecto a la Superliga no es lo que dice. Entonces, a mí me gustaría que tuviese un claro y más rotundo desmentido de todo lo que dicen porque los propios clubes de la Superliga iban manifestando que Infantino les estaba apoyando. Pues tendrá que decir claramente que los clubes de la Superliga que decían que estaba apoyando la Superliga mentían pero tiene que decirlo claramente. Yo sé que mucha parte del fútbol incluso el presidente de Cefirín cree mucho más a Infantino que yo lo creo pero yo tengo mis serias dudas mis serias dudas al respecto a Infantino. Y primera parte perdón tenemos que limitar las preguntas a uno cada uno pero primera parte de tu idea sí señor Tebas usted ha dicho que no es un problema de ingresos sino de control de costes una de las tendencias inflacionarias ha sido el papel de Qatar en Paris Saint Germain que ha invertido muchísimo dinero usted lo ha criticado antes pero esta semana han parecido casi heroicos con esta resistencia de Nassar al-Khalefi que ahora está en el comité ejecutivo de la UEFA ¿cómo podemos explicarlo esto dado que ellos son parte del problema desde luego? vamos a ver Tarik si tenía que dejar de estar en contra de la Superliga porque el PSG estaba también en contra y no podía yo criticar su lo que he denominado club de estado no puede ser no mira yo sigo pensando lo mismo de los clubes estados tipo PSG lo saben perfectamente tanto el Manchester City como el PSG y lo sabe también el entorno económico de la UEFA del control económico de UEFA y yo voy a seguir defendiendo la misma postura estos equipos tienen que tener un tipo de control y se tiene que controlar muchísimo más de hecho me consta que los últimos años no están haciendo no han hecho ninguna barbaridad vamos a ver ahora que se habla mucho de dar unas incorporaciones pero yo sigo pensando lo mismo eso no quiere decir que yo pueda estar en contra de la Superliga como también Nassar al-Khalefi está en contra de la Superliga yo tampoco he dicho que sea un euro en Nassar al-Khalefi en esta guerra contra la Superliga creo que es un hombre coherente con lo que ha manifestado en las reuniones de ECA que ha sido apoyado en el formato de reforma de Champions si tenemos que hablar de temas económicos ya puedo anticipar que no estoy nada de acuerdo posiblemente con la postura que pueda tener el PSG en UEFA perfecto os recuerdo que también puedes dar preguntas a los presidentes de los clubes que tenemos aquí con los otros presidente de Sevilla presidente del Betis presidente de Levante presidente de Valencia club de fútbol presidente de Villareal entonces si tienes alguna pregunta para uno de ellos por favor pasa la pregunta al usuario questions en el chat del Zoom ahora vamos a onda cero Rafa Fernández Rafa estás aquí hola no sé si hola no sé si me estáis viendo sí hola muy buenas querría preguntar al señor Tebas cómo se puede ahora recuperar la confianza de todos los equipos que estaban ahí y en especial de los tres esa pregunta corresponde más a ellos nosotros son los que ellos yo creo que sigue hablando no tenemos en batalla aquí otra periodista que no es Rafa entonces es Rafa hola 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 ¿me veis? sí sí ya es la pregunta sí no iba a preguntar en ese punto si ha podido hablar con los tres presidentes de Barcelona Real Madrid y Atlético Madrid y en el caso de Miguel Ángel Gil que es vicepresidente de la Liga cuál va a ser la posición y ya que ha abierto la opción de preguntar a los otros presidentes querría hacerle una pregunta al señor Castro si es cierto que la Superliga ofreció al Sevilla poder entrar en caso de que el Atlético de Madrid no entrara yo respondiendo a la bueno yo perdón un segundo como se trabaja en la Liga pues que sigan estando ellos realmente la Liga no la han abandonado lo que han abandonado ha sido la ECA y en un principio las competidores europeas se hacen la Superliga o sea que nosotros seguimos igual y aquí son unos clubes más de nuestra competición que los tendremos con máximo cariño respecto a la apertura de Miguel Ángel Gil y yo bueno estos días no he hablado con ninguno de los tres con el señor Florentino Pérez hace ya unos meses que no hablo porque evidentemente y menos de esto porque era todo clandestino si estaba tan escondido haciendo todo esto que nos teníamos que enterar de rebote o por otros lugares pues evidentemente no hablaba hablé hace muchos meses de este tema hace unos 4 o 5 y le dije que estaba absolutamente equivocado con Jan Laporta hablé la semana pasada antes que entrase en el proyecto de la Superliga y le dije que estaba equivocado y le demostré que los números que le prometían eran irreales absolutamente y con Miguel Ángel la última vez que hablé fue el día que me anunció que había entrado en el grupo que fue el jueves pasado pero si tengo que decir que Miguel Ángel no ha estado en ninguna negociación clandestina Miguel Ángel de Atlético de Madrid fue llamado a última hora para adherirse que yo creo que la semana pasada fue una semana donde muchos clubes me consta ingleses incluso los italianos pero ingleses fueron un poco llevados no quiero decir a la fuerza sino oye no estamos muchos ya vamos a firmar un poco en esa línea pero antes por lo menos el Atlético de Madrid no ha estado en ningún tipo de negociación en el proyecto de la Superliga hablaré con Miguel Ángel cuando termine el día de hoy posiblemente porque en esto yo quiero dejar reposar el tiempo y la situación de lo que podíamos hablar ayer o antes de ayer es diferente a lo que puedo hablar esta noche incluso a lo mejor mañana bien yo le contesto que no que el Sevilla Fútbol Club no ha sido invitado a la Superliga pero en todo caso tengo que decirle que al Sevilla le gusta ganarse su estatus en los terrenos de juego entonces sé que tenemos que despedirnos de Alan y Murphy muy pronto no sé si Anil tú si tienes algún comentario más antes de irte muchas gracias por todo simplemente creo que es una conversación importante que todos los clubes tienen que tener en España seguimos trabajando con la liga y su presidente y los clubes tienen que tomar este tema en serio gracias gracias Anil por estar con nosotros aquí ahora pasamos a perdón a Jamie Easton del BN Sport USA Jamie no te escuchamos Jamie ¿me escuchas? ahora sí tengo una pregunta que puede responder cualquiera de los presidentes de club incluso Javier Tebas cuando escuchan a Frontino Pérez decir que no puede ser que los tres clubes que más generan sean los que presentan pérdidas y el resto de clubes presentan beneficios ¿qué opinan sobre ello? si es realmente así ¿qué reacción les provoca escuchar ese tipo de comentario? bueno si queréis empezar vosotros si no empiezo yo bueno es que lo que no se puede hacer es un tema aislado de la época de la pandemia que es la que ha generado las pérdidas y evidentemente desde la liga somos conscientes que los grandes clubes que tienen más ingresos en ticketing tienen más pérdidas pero si vamos al histórico de las cuentas del FC Barcelona del Real Madrid no tanto del Atlético de Madrid últimamente pero han dado beneficios o sea lo que no puede ser que el presidente del Real Madrid haga un hecho aislado como ha sido el año COVID para lanzar quedan constantemente pérdidas los grandes clubes no es cierto miren las cuentas del Real Madrid el Real Madrid no ha dado pérdidas en la época florentino nunca el Real Madrid no ha dado pérdidas en la época el Barcelona en la época de Bertomet nunca el Atlético de Madrid lleva sin dar pérdidas que yo sepa 5 o 6 años por lo tanto es que ese dato es falso no hay que si se va al año COVID evidentemente si puede ser pero al igual que se les ha quitado el aval por ley cuando dan las pérdidas por el año COVID yo le pido al presidente del Real Madrid que haga un análisis de la situación real sin año COVID porque la Superliga no es para el año COVID la Superliga la para siempre no sé si alguien quiere añadir un comentario sobre este asunto de los otros presidentes presentes vamos al Betis bueno a mí me gustaría sí a mí me gustaría añadir que cuando hablamos de la crisis estamos hablando de una crisis sin precedentes que ha afectado no solamente al fútbol sino a todos los sectores en general y si algo tenemos que aprender de la crisis es que se sale de ella con solidaridad y esta Superliga no es solidaria se sale de ella con cooperación y esta Superliga no es solidaria y se sale también con trabajo y esfuerzo de cada uno de los clubes pues con un control presupuestario y la vía fácil no es aumentar los ingresos de los de arriba sino bueno pues controlar un poco el gasto porque de hecho esta inflación que tenemos en el mundo de fútbol viene también pues por una cantidad o unos salarios desmedidos por los clubes de arriba muchas gracias ¿Algún comentario más o vamos a ver la próxima pregunta? El comentario que yo quisiera hacer yo creo que hay que este momento con el COVID como ha dicho el presidente Elbetis no ha pillado solamente a los equipos de fútbol sino también a las diferentes empresas entonces las empresas nos hemos tenido que ajustar a esta situación ¿Cómo? Pues reduciendo nuestros costes mejorando nuestra situación y pensar que de todos los equipos que hoy estamos aquí representados pues tenemos viajamos fenomenalmente bien con vuelos charter tenemos nuestras ciudades deportivas tenemos nuestros jefes de prensa tenemos todo igual y unos presupuestos que irán pues me imagino que desde 180 millones hasta 150 o hasta 100 o hasta 80 que tenemos equilibrados los presupuestos y si este año excepcional nos han bajado los ingresos pues vamos a buscar soluciones alternativas que unas pueden venir por los fondos europeos pero como ha dicho Javier Tebal el fútbol español no ha pedido ninguna ayuda ni estatal ni europea nos lo estamos manejando por nosotros mismos el Villarreal es un club saneado y que no va a necesitar de ninguna ayuda exterior aparte que yo estoy en contra de todo ello pero nos lo tenemos que mover ¿Qué es la solución? gestionar más ¿Qué hay que reducir? pues los gastos todos los gastos que hoy tenemos nuestros pues tendrán Madrid Barcelona Atlético de Madrid y tal ¿Dónde está la diferencia? con los salarios pues habrá que ajustarlo que será dos, tres, cuatro veces mayores que lo que sea los que cobre en Villarreal pero no diez, doce o quince veces la solución no está en más ingresos sino en menos gastos Muchas gracias Entonces vamos a la próxima pregunta Alex Silvestre del Chiringuito Alex Acaba de decir Joan Laporta que la Superliga es absolutamente necesaria yo le quería preguntar si va a haber algún tipo de sanción para estos equipos que todavía siguen estando en la Superliga y si usted es optimista en que en un futuro no muy lejano pues pueda haber un acercamiento una comunicación con ellos sentarse a hablar seriamente sobre la mejora del futuro del fútbol y no hacerlo pues a lo mejor a través de redes sociales o en comparecencias públicas como se ha estado haciendo hasta ahora Bueno empezando por la última pregunta creo que he respondido es que estos clubes estaban sentados el viernes pasado aprobando la reforma de Champions en un órgano de la UEFA pues ahora no sé qué que quieren que sentarse fuera de los órganos donde se ha negociado esto no se puede y aparte ya se ha negociado ya se ha aprobado yo creo que llegan tarde luego pues sí será la Superliga necesaria ya digo del torneo de dos naciones que quiere que haya en la puerta no sé pero bueno con todo ya en la puerta hace unas semanas opinaba una cosa en campaña electoral opina otra y ahora se ha puesto el máximo defensor de la Superliga bueno yo creo que el Barcelona tiene otros problemas más importantes que enfrentarse con el resto de los clubes de España de Europa con el resto de las ligas con las instituciones que dedicarse a defender una Superliga que ya está muerta está prácticamente desahuciada yo creo que que se centre más en los problemas financieros los problemas que tiene que resolver estructurar la deuda para que el club esté en condiciones de competir adecuadamente la temporada que viene gracias vamos a Sid Sid Law de Guardian desde Inglaterra Sid hola muy buenas Javier quería preguntarte si después de todo lo que ha pasado si eso tú ves ahora como una oportunidad llevamos muchos años bueno se habla de una Superliga pero realmente la Champions ha sido una Superliga y cada vez más inclinada hacia los clubes grandes si tú crees que el hecho de que como tú dices esta Superliga está muerta permite la oportunidad de repartir pero hacia la otra dirección hacia los otros clubes hacia los clubes que no son tan potentes si ese momento quizás de debilidad de ellos es una oportunidad para repartir de manera quizás más efectiva los derechos televisivos etc. Es un debate que no quiero entrar en estos momentos porque salimos de un estado de shock aunque algunos ya sabíamos que esto iba a llegar pero salimos de un estado de shock que yo no creo que sea el momento de debatir esta cuestión pero que eso es bueno que lo digas porque mucha parte del fútbol europeo opina que las reformas tienen que ir en el otro sentido te diría que la mayor parte del fútbol europeo que no tiene que ir a dar más dinero a los grandes y mejores accesos deportivos a los grandes todo lo contrario gran parte incluso las ligas hay una opinión que debería ser en otro sentido pero no es un tema que haya que que sea un momento para debatirlo yo creo que hay que ver hay que terminar ya con con estos colectazos finales de la Superliga como las declaraciones del presidente Laporta y estar atentos a que esto no vuelva a ocurrir que yo creo que yo creo que se acabó la amenaza de Superliga para mucho tiempo pero ese debate llegará en su momento pero no es el momento entonces pasamos palabra a Carlos Rodríguez del Cosa del Independiente aquí en España hola buenas tardes ¿se me escucha? sí perfecto bueno esta pregunta me gustaría que fuera respondida por los presidentes y de antemano muchas gracias porque bueno al menos ellos han dado la cara y Javier temas igual como otros que siguen escondidos Florentino Pérez en la entrevista en el chiringuito y ayer en Cadena Ser decía puso ejemplo clarísimo como que era buena esta Superliga porque era una pirámide entonces no sé qué opinan los presidentes y el presidente de la Liga sobre sobre esta esta aclaración que decía que bueno que si tienen dinero los clubes poderosos los de abajo también tendrían dinero porque tendrían más dinero para fichar y para para cometer inversiones no sé cómo cómo lo veis gracias si queréis empiezo la pirámide eso no es una pirámide no sé no sé qué geometría quería hacer Florentino porque pirámide desde luego no es en el ámbito económico tampoco y no voy a entrar es que se inventan unos números que no son reales es que no para que los números que la Superliga ha presentado en sus powerpoint porque para mí también es una Superliga de powerpoint ya lo he dicho pues los números que ha presentado es que tendría que vaciar de contenido económico a todas las grandes ligas de Europa no hay tanto dinero en el derechos audiovisuales en el fútbol mundial para pagar lo que están diciendo es imposible por lo tanto es todo mentira no hay será para regar no para secarnos llevarse el agua el dinero para luego repartirnos un poquito agoteo no es verdad ese tema y luego el tema de la de la meritocracia deportiva vamos a ver ha sido yo creo que el ecosistema del fútbol europeo con unas ligas nacionales fuertes y una Champions excelente yo creo que es un ecosistema que hay que mantener y la meritocracia es clave yo hoy lo lo hablaba y decía que puede ser que en España vayan muchas veces Madrid-Barça y Atlético-Madrid puede ser pero para ahí tienen que jugarse 38 partidos y tienen que salir a pelear los 38 partidos no vale salir a pelear uno ahora escala tenía que salir a pelear cero para estar ahí no no hay que salir a pelearlos y conseguir los puntos necesarios para estar clasificados y hay que estar y Fernando López ha explicado antes de la Champions tenemos que recordar que el Villarreal juega semifinales de Champions y ese sueño que tuvo el Villarreal y sus aficionados eso es mucho más que cualquier reparto económico que se esté hablando o de este supuesto dinero que se está diciendo por parte de Florentino algún comentario más por la parte del presidente Francisco Kiko Catalán parece que estás sí yo creo incidir incidir en el concepto de esa solidaridad yo creo que está muy confundido el planteamiento de que en esa pirámide el dinero que llega arriba baja abajo bajo ningún concepto es que yo creo que lo más importante es que todos nos necesitamos para que el Real Madrid sea campeón de liga necesita ganarle al Levante ganarle al Villarreal al Betis al Sevilla o perder con el Levante y empatar o sea al final todos hacemos este proyecto este producto de fútbol y plantear un escenario de que solo la solución está en que jueguen los 12 más poderosos bajo el criterio de ellos y que nosotros esperemos las consecuencias de que ese producto funcione yo es que soy de la opinión que ese producto puede funcionar a muy corto plazo pero luego no tiene futuro realmente creo que el fútbol la esencia del fútbol es vivir disfrutar de ese domingo de ese partido de esa jornada de esa jornada local si llamamos local a un partido de primera división creo que lo otro lo otro confunde y lo otro nos lleva a una situación en la que en la que nosotros no podemos o no nos permiten poner valor todo ese potencial y todo ese trabajo del día a día al final creo que hay modelos hay modelos muy definidos se puede variar se puede reconfigurar lo que está establecido se puede buscar mejorar es nuestra obligación pero inventar algo algo fuera de ese ecosistema de fútbol creo que es un error y creo que están equivocados o sea no es estaba escuchando la canción ya en la puerta ahora y creo que es un error pensar que es necesaria la Superliga no es necesaria la Superliga hemos vivido seguiremos viviendo sin esa competición y han vivido otros sin esa competición y ha crecido el fútbol ha crecido y en España se ha demostrado que cuando hemos llegado a un equilibrio mayor una diferencia entre los ingresos de televisión fundamentalmente se ha gestionado mejor y vuelvo a incidir en lo que incidían mis compañeros anteriormente el equilibrio entre el ingreso y el gasto es fundamental para intentar que nuestros clubes sean cada vez mejor gestionados Yo diría yo diría perdón a José perdón perdón yo creo que todos los clubes tienen derecho a conseguir hitos deportivos y para poder tener derecho a esos hitos deportivos tienen que poder estar no puede ser por decreto una serie de equipos yo creo que el esfuerzo hay que premiarlo y el esfuerzo se premia pues consiguiendo consiguiendo cosas importantes y todos los equipos tienen el mismo derecho es una cuestión de trabajar y de tener acierto acierto y gestión y desde luego en el sistema actual se puede hacer nosotros llevamos muchos años ganando Europa League consiguiendo clasificaciones para poder jugar Champions y todo eso a base de trabajo y de esfuerzo pero todos los clubes tienen que tener ese mismo derecho y luego en el campo es donde hay que hacerse acreedor o merecedor de poder conseguir esos objetivos gracias Ángel que el planteamiento de la Superliga más que una pirámide si tenemos que utilizar una figura geométrica estaríamos hablando de una de una hipérbola una hipérbola con una asíntota vertical donde estarían 12 clubes y una y una asíntota horizontal donde estaríamos el resto entonces por tanto pero incluso comprando ese argumento de la pirámide que ya hay y ya hay una gran diferencia entre clubes con unos presupuestos muy importantes en torno a 10 veces los presupuestos que tenemos otros clubes ahora tenemos la esperanza de que podemos llegar ahí a estar arriba de la pirámide gestionando bien el club y un poco pues eso lo romperíamos por tanto incluso comprando el argumento de la pirámide pero que el que esté arriba pueda estar arriba en función de méritos deportivos o méritos de gestión Yo creo que nos tendríamos que guiar por el decreto ley que se hizo hace años en la liga española donde al final lo que se decía es que el que más con el que menos eran tres veces y media creo que si ese sintonía la llevamos a los gastos pues lo que hay que hacer es ajustar que los ingresos de los gastos del menor con el mayor pues sean tres veces y media cuatro veces cinco veces pero lo que no puedes pensar es que esto es infinito y que los gastos se pueden estar continuando aumentando y llegar diez quince veces más que los equipos hay que gestionar y ajustar pues lo que decía Javier pues que en vez de dos Ferraris tres Ferraris pues uno medio pero que los gastos hay que ajustarlo a lo que es la realidad de este momento y el COVID también nos ha puesto un poquito en el sitio de que esto los ingresos no son infinitos los ingresos son los que hay yo me dedico a vender azulejos me gustaría que yo cada vez pudiera subir los precios del azulejo más y más y más y cuando no me llegue porque no sé gestionar pues subo los azulejos más tengo más ingresos y así equilibro no yo tengo que ajustar mis costes para que el precio del mercado pueda existir y estar en el precio del mercado y en el fútbol pues exactamente más el mercado de ingresos está limitado o hemos llegado dijéramos a un tope o gestionándolo podemos conseguir un poquito más pero no infinitamente más bien dicho vamos a John Bennett del BBC de Londres John gracias por responder a mi pregunta un par de preguntas para el señor Tebas si es posible la primera con el poder y la fuerza de Real Madrid y Barcelona en todo el mundo puedes esperar control de lo que vayan a hacer en el futuro sin imponerles sanciones ahora por lo que han hecho y los mensajes a los clubes ingleses que implicaron en este proyecto de la Superliga les sorprendió que se metieran en este proyecto la primera sobre el poder del Real Madrid yo querría destacar que es el poder también de la liga donde han competido y se han hecho grandes el Real Madrid y Barcelona solo que son por la competición española y por la Champions League y que tienen que tener respeto a esta competición yo no voy a hablar de temas sancionadores pero que sí creo que para estar aquí tienen que respetarla y van a seguir respetando la competición no veo que en estos momentos tengamos que aplicar medidas sancionadoras lo que es porque además esto está diluyéndose por mucho que diga ya en la porta pero bueno desde luego nosotros estamos estudiando no más que medidas sancionadoras medidas protectoras de futuro para que estas cosas no nos vuelvan a pasar dentro de la propia competición que creo que tenemos ordenamiento jurídico para poder hacerlo respecto a los clubes ingleses sí que me sorprendió algunos no el de Manchester United porque todos conocemos al propietario a Glaser que es el propietario de una franquicia importante de la NFL y estos propietarios americanos pues tienen un concepto diferente del deporte me refiero de la estructura competicional del deporte ellos ahí son ligas cerradas ellos quieren cerrar las competiciones para valer muchísimo más dinero sus clubes y eso en Europa no es así no existe ya no es un tema de tradición es el modelo de industria por el cual nos hemos dado en Europa toda Europa no tiene competiciones cerradas y no se puede pretender crear una competición cerrada y es lo que ahí me ha llevado luego pero yo ahí diría que los más sorprendidos con lo que ha pasado han sido ellos mismos ¿no? porque han tenido que pedir perdón de lo que estaban haciendo por lo tanto no conocían la opinión ya de sus aficionados del gobierno de la sensibilidad inglesa que en este caso es algo mayor podría decir de la afición que en otros países ¿no? Pasamos ahora a Pete Pete Jenton te veo aquí te da email en Inglaterra también Hola buenas una pregunta para Fernando Roig ¿estás de acuerdo con con el presidente de Real Madrid que la gente solo quiere ver partidos entre los grandes clubes los históricos y todo lo demás se aburre un poco y por eso hay que cambiar el formato y una segunda muy rápida si estás de acuerdo con la idea de echar los clubes rebeldes de los torneos europeos esta temporada porque así Villarreal puede pasar a su primer final No escuchamos al señor Roig entonces un momento un momento por favor Vale ahora vamos yo creo que no se trata de echar a nadie yo creo que Villarreal no quiere llegar a ningún sitio excluyendo quitando en despachos y demás a cualquier otro yo estoy en contra de excluir de quitar de sancionar yo creo que hay que dialogar hay que hablar y hay que llegar a conclusiones que el fútbol sin los grandes no es importante yo creo que el Villarreal y equipos modestos y equipos grandes y menos modestos de ciudades importantes como Valencia Sevilla Bilbao Barcelona y demás son igual son apetecibles para cada para cada aficionado su equipo pues será el preferido y luego pues le apetecerá ver competiciones yo creo que la competición doméstica española como la inglesa como la francesa es fundamental hay una cosa importantísima para mí es el idioma la comunicación la cercanía el poder ser importante yo creo que un Villarreal Sevilla un Sevilla Betis un Sevilla Levante es tan importante y no yo creo que para los aficionados yo creo que es una ofensa decirle que eso no es apetecible yo creo que quizá un poquito menos que otros pero de luego donde hemos llegado hasta ahora es con una competición doméstica como es la española donde estamos muy satisfechos yo por supuesto al Villarreal yo creo que los aficionados al Villarreal están muy orgullosos de donde ha llegado Villarreal a mí si me dejáis aportar una cosa aquí de un dato a la pregunta que ha puesto el ejemplo el señor Ross del Villarreal Sevilla pues en España un Villarreal Sevilla es 5 veces más apetecible que un Manchester United Manchester City y doy los datos porque los tengo 5 veces más o un Eibar o Sasuna es mucho más apetecible que un Manchester United Everton pero mucho más en cientos de miles más o sea que es que cada mercado igual que estoy seguro que en Inglaterra pues un Real Madrid Sevilla es menos apetecible que un Manchester United Manchester City hay que ver en cada mercado su situación no es verdad que todo el mundo quiere ver esos otros de los errores que comete Florentino Pérez hay que ver los números yo puedo dar los números de la semana pasada o delante mire hace dos semanas jugamos un lunes en números en España un Barcelona Valladolid de Liga un lunes esa misma semana se jugó el partido de IVA Real Madrid Liverpool el miércoles solo hizo y no voy a decir la cantidad el Real Madrid de Liverpool de cuartos de final de eliminatoria solo hizo 100.000 espectadores más que el Barcelona Valladolid o sea no no vemos digamos estas cosas es que a veces se dicen unas cosas de la juventud ya no ver el fútbol estas tonterías que claro tanto decir tonterías uno se las acaba creyendo ese es el problema y lo malo que los transmiten y la gente se los cree pero estoy dando datos de la realidad yo les invito a que vean los números de estos superpartidos de la premia que son unos superpartidos o al revés nuestros superpartidos en otros países y no son son las ligas nacionales en esos países lo que son y a nivel internacional también hay mucho que hablar pero no me voy a extender porque no era para mí la pregunta vamos a Abraham Romero del mundo Abraham no ¿me escucháis? ahora sí perfecto buenas tardes mi pregunta es para el señor Tebas de toda esta superliga toda la crítica en general se ha centrado en la meritocracia yo quería saber si para la liga y para usted hay algún formato de la superliga sea esta u otra que en caso de respetar la meritocracia sería válida y llegaría a un acuerdo entre usted y el señor Florentino y si una superliga esta o otra parecida sería el final de la liga española empiezo por la segunda una superliga esta sería el final de la liga española tal como la concebimos es decir aparte de no poder acceder el sueño de la mayoría de los clubes de acceder a competición europea económicamente supondría aproximadamente mil millones de euros menos de ingresos por temporada entonces ¿qué liga íbamos a jugar? si ya tenemos diferencia con los grandes clubes económica importante pues si ellos tenemos mil millones menos en España ellos por otro camino lo ganan por la superliga ya sería un desastre bueno se acabaría la liga española otro formato es que yo vengo defendiendo incluso con el cambio en formato de la Champions que no soy un un gran admirador pero admito el cambio pero no soy un gran admirador porque lo que funciona ¿por qué hay que cambiarlo? si Europa se ha concebido con ligas nacionales que han funcionado que hemos crecido la liga española hemos crecido muchísimos en estos últimos siete años la premia en los últimos 15 años otras ligas la Bundesliga ha crecido muchísimo otras ligas necesitan un cambio de gobernanza para crecer pero si hay competiciones que el modelo ha funcionado con unas ligas nacionales fuertes y una Champions excelente ¿por qué tenemos que cambiarlo? es que para satisfacer la codicia que dice alguno de unos cuantos clubes no puede ser para comprar más Lamborghinis para unos cuantos jugadores es que no puede ser nos estamos volviendo hasta éticamente irresponsables si hacemos ese camino vivimos una sociedad donde hay una crisis pero también tenemos tenemos la obligación como gestores en esta industria de repartir riqueza y no generar y concentrarla en este caso en algunos cuantos clubes y en algunos cuantos jugadores hay que repartir en decenas de miles de jugadores que hay en Europa jugando la próxima pregunta viene de Sayed Navabi de Kura en Arabes Emirates de Magravés de United Arab Emirates buenas tardes señor Tebas buenas tardes señor Tebas perdón pero es que nos está entrando otro sonido por otro lado buenas tardes te escuchamos bien pero también escucho niños bueno parece que ahora se ha solucionado ahora está bien adelante soy Sada Navabi de Kura y pregunta para el señor Tebas hay después de lo que ha ocurrido con la Superliga ¿qué posibilidades hay con Real Madrid y el Barça? pues que ganen la Liga Española tienen posibilidades siguen compitiendo esto es un tema que tenemos aparte administrativo pero ninguna más con Real Madrid y el Barça estamos compitiendo y en este ámbito vamos a ver qué pasa en las competiciones europeas como he dicho antes de la temporada que viene pero por ahora nada más podríamos decir que va a pasar tenemos dos últimas preguntas y después de estas dos preguntas terminamos Mark Mark me entiende de tu playbook Mark ¿estás por aquí? Sí te veo Hola Mark lo que todavía hay que abordar debería abordarse en Europa es el modelo de gobernanza del fútbol europeo en tanto que las ligas sí que están gestionadas por los clubes pero las competiciones internacionales pues siguen en manos de las federaciones y si quizás sería el momento del control económico que se aplica aquí en España si sería un buen momento para que la UEFA lo replicara a nivel a nivel internacional para abordar esa cuestión de gastos que comentaba el señor De As pero también el presidente del Bayern de Múnich vamos a empezar por la última de hecho estamos en conversaciones con UEFA para que el modelo de control económico que se puede implantar en competiciones europeas sea muy similar al nuestro no sé cuánto tiempo tardaremos pero ya llevamos pues unos meses en conversaciones para intentar que se sea el modelo yo creo que se han dado cuenta que el modelo tiene que ser a priori no a posteriori respecto al modelo de gobernanza en la UEFA pues yo creo que es una de las asignaturas pendientes que existen en el fútbol europeo pero eso no me justifica montar una superliga yo creo que si alguien ha peleado durante los últimos años por cambios en los modelos de gobernanza de las federaciones y instituciones mundiales del fútbol es el que les habla es Javier Tebas no son en este caso puedo asegurarme ni Florentino Pérez ni el anterior presidente del Barça ni ahora el presidente nunca al revés estos son los que más bien se han dado unos abrazos a muerte de hecho tendría que recordar que en el 2019 quien se carga la reforma de UEFA y ECA es en España los clubes españoles la liga española es la que lidera ese proceso yo creo que somos los que tenemos autoridad para hablar de cambios de modelos de gobernanza no los que están en la superliga que hasta que les ha venido bien les ha parecido estupendo el modelo de gobernanza ahora que les parece que es poco se tienen que ir no yo creo que hay que hacer cambios de modelo de gobernanza evidentemente y yo creo que el presidente Ceferín lo tiene en la cabeza y lo está planteando y lo va a hacer y yo desde luego si he ido al comité ejecutivo de UEFA que insisto no es el lugar más deseado de los puestos de mi vida si tuviese que elegir no sería el primero que irían ni con mucho voy pues voy a defender lo que he venido defendiendo durante los últimos años no voy a cambiar mi forma de pensar no he cambiado de lo que pensaba en 20 años voy a cambiar ahora dejamos a Argentina entonces dos preguntas más primero de Argentina después una pregunta de Mediaset primero de Argentina Fernando Tavera de Infobail Fernando Buenas tardes la pregunta es para Javier Tebas un poco quedó claro cuál fue su postura pero si realmente sintió una traición por parte de los equipos que estuvieron impulsando esta super liga la reacción a Laporta Florentino no pero vamos a ver si tú sabes que hay algunos que están trabajando en la clandestinidad pues no me han traicionado vamos a decir ya eran adversarios escondidos ya lo sabías han salido por lo tanto no ha habido ninguna traición yo creo que si a lo mejor en alguna de las declaraciones que ha hecho el presidente del Real Madrid como salvador del fútbol mundial y todo pues yo creo que haya traicionado lo que nos ha traicionado a todos los clubes y una falta de respeto porque yo creo que el modelo que se está haciendo en España llevamos años es un modelo de crecimiento y no es un modelo de las cosas que él decía por lo tanto ahí sí que me puedo sentir traicionado pero el hecho de la super liga no y luego pues en el caso del Atlético de Madrid lo que puedo decir pues bueno yo creo que se dieron unas circunstancias complicadas ese jueves por la tarde yo no me gustó la postura que tomó el Atlético de Madrid pero hoy el Atlético de Madrid no está en la super liga lo que sé así como Laporta todavía piensa que es el modelo necesario el Atlético de Madrid me consta que no está ya en la super liga por lo tanto pues bueno ha tenido ya veremos habrá que analizar ese lapsus yo creo que no hay que hacerlo en calientes ha tenido un lapsus importante en su forma de actuar pero no lo voy a hacer en caliente con Miguel Ángel Gil desde luego y la última pregunta Toño García del Mediaset aquí en España parece que estás afuera de nuestras oficinas estoy 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 fuera de las oficinas tenía un directo buenas tardes a todos bueno como soy el último quería de todo lo que ha dicho Javier y los presidentes quería preguntarle qué medidas protectoras preparan que ha deslizado que hay algunas medidas protectoras que se van a hacer en UEFA para que no ocurra la super liga y por qué ha dejado caer que a ver si Real Madrid y Barcelona compiten en Champions la próxima temporada y además me gustaría que me comentara en qué si es cierta la afirmación que dijo ayer Florentino Pérez en el larguero que no se pueden realizar ningún tipo de fichajes galácticos de gran prestigio por decirlo de alguna manera sin la super liga que considera esta afirmación gracias bueno respecto a la última pregunta yo no creo que es una cuestión de la super liga eso demuestra que si realmente es así lo que tiene el Real Madrid quería conseguir un ingreso para fichar super galácticos pero esos ingresos salen de algún sitio entonces ese reparto de esa teoría pirámide se destruye por sí mismo que ahora me acuerdo ya no es una pirámide es que lo que dice Florentino es un balcón un balcón donde están asomados los 12 y pasa uno y dice vamos a subir al balcón que vamos a ver esto pero ya puedo decirte que ese tema de fichajes veremos yo creo que la circunstancia de este verano también va a hacer que muchos precios de grandes jugadores no valgan lo que estaban diciendo que valían o sea vamos a ver el mercado pero yo creo que ya lo vengo diciendo que no va a haber grandes fichajes galácticos puntualmente puede haber alguno pero en el futuro pues veremos lo más importante para que el Real Madrid siga compitiendo en fichajes es que el Manchester City y el PSG no hagan cosas raras con el control económico eso es lo más importante para el Real Madrid y Barcelona los dos clubes más importantes del mundo si eso trabajan como hemos trabajado la liga pero se suman no nos dejan solo la liga lo van a conseguir respecto a lo que he dicho del Barça y Madrid de la próxima Champions es que las normas de UEFA uno se inscribe en la competición y la inscripción de la competición te obliga a aceptar ciertas cuestiones yo no sé si el Madrid o el Barcelona van a aceptar las cuestiones que le pone la UEFA para competir en la Champions pero tienen que aceptarlas si siguen con la Champions con la Superliga me da la sensación que no aceptan lo que todos los años tienen que firmar hacia el mes de mayo todos los clubes que tienen que pasar bueno tener la licencia UEFA para competir creo que se llama o el carácter es el que te hacen firmar unos documentos no es lo que hay y me deja uno que no me acuerdo cual era Toño ¿quieres repite tu última pregunta o estás bien? no entonces estamos acabamos finalizamos el turno de preguntas y quiero dar las gracias para estar con nosotros gracias a Javier gracias a José gracias a Kiko gracias a Ángel gracias a Fernando muchísimas gracias por estar con nosotros y gracias también a todos los medios de comunicación que se han conectado desde todo el mundo os recordamos que en un rato os abriremos el bruto de la grabación para que podáis utilizarla muy buenas tardes y hasta la próxima vez gracias 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 gracias